Les voy a presentar a los temas por acá de esta noche De las composiciones de un servidor De más inéditos, a sus amigos de Alto Legado Se lo enviamos aquí, sí, así No me hablaban con tenerte entre mi brazo Pero tú decidiste partir con él Yo quisiera devolver hasta el tiempo Y lograr borrar los errores de ayer Si verás que no te saco de mi mente Tampoco lograr arrancarte de mi ser Esos besos con caricias que me diste Ahora dáselos al hombre que te haga muy feliz Ya no te amo Me desprecias y ahora quieres regresar Tantas cosas y recuerdos que olvidar Me dijiste yo contigo, no puedo continuar Lo único que haces con los hombres Es usarlos si te vas Ya no te amo Me desprecias y ahora quieres regresar Tantas cosas y recuerdos que olvidar Me dijiste yo contigo, no puedo continuar Lo único que haces con los hombres Es usarlos si te vas No te amo No te amo No te amo